...de declaración de León el Messi, porque la calma previa al Mundial de Catar se vio alterada por lo que dijo el mejor jugador del fútbol argentino. Se prepara para jugar el quinto Mundial. Debutó en Alemania en 2006, tenía solo 18 años y ahora con 35 años va a jugar el quinto. Dijo que va a ser este Mundial el último. ¿Tiene lógica? Y claro que sí, tiene 35 años, el próximo Mundial va a tener 39. Pero pese a tener lógica, no deja de sorprender y doler muchísimo. Esto decía. No sé si somos los grandes candidatos, pero creo que Argentina ya de por sí es candidata siempre. Por la historia, por lo que significa, más ahora en el momento que llegamos. Pero no somos los máximos favoritos, me parece a mí. Creo que hay otras selecciones que están por encima de nosotros hoy por hoy. Pero que estamos ahí muy cerquita. ¿Es el último? Sí, seguramente sí. Seguramente sí. Me siento bien, me siento bien físicamente. Pude hacer una pretemporada muy buena este año que no la había hecho el año anterior. El año anterior, por todo como se dio, ya empecé a entrenar tarde, empecé a jugar después de un par de fechas, ya que se habían jugado, sin ritmo. Después fui para la selección, cuando volví, tuve una lesión en el medio y nunca terminé de arrancar. Y la pretemporada de este verano fue fundamental para empezar de otra manera. Y cómo llegué este año también, con otra cabeza, con otra mentalidad y con mucha ilusión. Gracias.